BOOMBOX El profesor con educación, todo se puede acá, Sergio Fajardo. Siempre disfrutando estas conversaciones que tengo, como les he comentado en alguna otra oportunidad, para mí son un privilegio, porque aprendo, porque conozco personas, profundizo en diferentes temas, antes de venir a conversar, por supuesto, reviso, trato de entender mejor de lo que vamos a hablar. Y este capítulo que tenemos ahora, este episodio, me ha hecho pensar bastante. Les voy a ir contando cuál es el tema. Un tema que lo he mirado desde hace muchos, muchos años, y que siendo alcalde, siendo gobernador, y habiendo caminado por los caminos del mundo, me ha preocupado muchísimo y le he puesto mucha atención. Tiene que ver con jóvenes y jóvenes que entran al mundo de la ilegalidad, de la criminalidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre que un joven, y en este mundo aquí estoy hablando es básicamente de hombres, un joven entra al mundo de la criminalidad? Yo vengo de Medellín y fui alcalde de Medellín, y por supuesto, mi ciudad tiene unas características únicas en el contexto planetario con respecto a lo que ha ocurrido por la violencia y jóvenes. Pero es un tema que hoy está en muchas partes del mundo. La preocupación por la inseguridad, por muchos territorios tan preocupados acerca de jóvenes entrando a la ilegalidad. Y han pasado ya muchos años, desde que yo fui alcalde, que repito, aprendí muchas cosas y descubrí mucho, y le he puesto mucha atención. Y se requiere estudiar. Hay que seguir profundizando ese mundo, saber cuál es el mundo de la ilegalidad, de la criminalidad. Ese mundo a donde puede un joven decidir o entrar por una u otra razón. Yo le he dedicado mucho tiempo, por ejemplo, al tema de jóvenes entrando a la educación superior, a la universidad, para entrar, etcétera, etcétera. Pero este es otro mundo. Y para eso, tengo como invitado a Santiago Tobón. Santiago Tobón es un profesor de la Universidad de AFIT, un ingeniero de sistemas, que por razones de la vida terminó estudiando economía y terminó haciendo un doctorado en economía en la Universidad de los Andes. Hoy es profesor en la Universidad de AFIT. Y lo estoy invitando porque, habiendo estudiado lo que él ha hecho con las personas que ha trabajado acerca de esa pregunta, ¿por qué entra un joven al mundo de la ilegalidad? Me ha parecido muy, pero muy interesante lo que él ha venido publicando como académico, como científico, y muy relevante. Y por eso, quiero compartir con ustedes hoy, con el profesor Santiago Tobón, algunos elementos que yo estoy seguro que valen la pena que tengamos en la mente. Habitualmente de esto no se sabe. Este es un mundo oscuro, difícil, que uno por lo general se aleja, pero yo he tenido la oportunidad de conocerlo muy de cerca y entenderlo. Santiago, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Encantado. ¿Se me quedó algo en la presentación? No, no. ¿Está bien así? Estamos bien. Bueno, entonces vamos. El tema es, yo quiero que nos acompañes con tus reflexiones acerca de por qué un joven entra al mundo de la ilegalidad. Pero antes de entrar al mundo de la ilegalidad, empecemos de la siguiente manera. ¿Cuál es el mundo de la ilegalidad? Estoy hablando en términos contemporáneos, pues en estos tiempos. ¿Cuál es la ilegalidad? ¿Cuál es ese mundo? Perfecto. Nosotros venimos con algunos colegas estudiando el crimen organizado en Medellín en particular. Otras ciudades también para tenerlas como referencia, como Río de Janeiro, como Tegucigalpa, algunas otras ciudades en Centroamérica, pero digamos que el trabajo a profundidad grande o la inversión grande lo hemos hecho en Medellín. Esto lo venimos haciendo desde como dos fuentes de información, principalmente unas fuentes de información cualitativas, haciendo entrevistas. Más o menos hemos entrevistado a unos 150, 160 miembros de estructuras criminales durante los últimos ocho años. Y esto lo hemos acompañado en encuestas que son representativas a nivel de cada barrio, de Medellín y de Bello y de algunos otros municipios, para entender mejor las realidades, digamos, que ocurren en los barrios del Valle de Urra. A partir de este ejercicio, lo primero que hicimos fue un censo de estructuras criminales. Nosotros entendemos que hoy las estructuras criminales de Medellín están organizadas en dos niveles. En el primer nivel están los combos, que son organizaciones de entre 15 y 50 jóvenes, típicamente hombres, y que se encargan principalmente como de la venta local de drogas, principalmente marihuana y cocaína, la extorsión y algunas otras rentas. ¿Qué otras rentas? Yo quiero que todo el mundo tenga en la mente y decir, mire, ¿qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que hace? Venta de marihuana y coca. Venta de marihuana y cocaína, principal renta, microtráfico. Segunda renta importante es la extorsión. Y expliquemos un poco la extorsión, ¿qué es lo que significa? Porque eso se está viviendo por muchas partes, todo esto por muchas partes, pero expliquémoslo. Perfecto. La extorsión, digamos, como se manifiesta en Medellín, es un fenómeno, digamos, complejo en la medida en la que muchos ciudadanos lo interpretan como una extorsión. Muchos otros ciudadanos lo interpretan como que están pagando por un servicio de seguridad, que en muchas ocasiones el combo termina efectivamente prestando. La extorsión es un fenómeno que no tenemos bien comprendido y ahí profundizo algo, porque la lupa, digamos, de las autoridades típicamente se ha quedado en las denuncias. Y, por ejemplo, el año pasado en Medellín hubo menos de 900 denuncias de casos de extorsión. Bueno, nosotros en la encuesta que hicimos el año pasado estimamos que son alrededor de 150 mil hogares y negocios pagando semanalmente cuotas a los combos. Y a esto se le suma, por ejemplo, las rutas de buses que todas pagan. Se le suma los proyectos de construcción, que muchas veces les toca pagar, digamos, con apartamentos. Llega un servicio de seguridad que... Esa palabra combo, que banda... Pues esos son varios calificativos, pues varios nombres que se utilizan. Y dice, mire, nosotros lo vamos a cuidar, le vamos a prestar seguridad, pero le cuesta tanto. Exactamente. Cada viernes voy a venir a tal hora y usted me va a entregar lo que cuesta el servicio que le voy a dar. Exacto. Y esto es mucho más común en los negocios que en los hogares. Porque, digamos, que los combos tienen algunos, como ciertas normas, digamos, morales, por ejemplo, sobrecobrar en los hogares. Entonces es más común el cobro en los negocios, pero también ocurre en muchos hogares. Y los cobros varían mucho, digamos, como de hogar a hogar o de negocio a negocio. Los hogares, nosotros estimamos que puede ser entre 5 y 10 mil pesos a la semana que paguen. Los negocios puede ser 20, 30, 40, 200 mil pesos, dependiendo del tamaño del negocio. Digamos que tienen los combos como un estatuto tributario no plano, donde cobran a todo el mundo lo mismo. Entonces te mencionaba venta microtráfico, segundo extorsión, y digamos que al final el principal activo de los combos es el control territorial. O sea, para yo poder controlar el microtráfico en mi territorio, para poder cobrar la extorsión yo en mi territorio, necesito generar como la suficiente capacidad coercitiva para que nadie esté en la capacidad de invadirme. Y esto a lo que lleva es a lo que en economía se conoce como economía de alcance, y es que resulta muy poco costoso diversificarse. Entonces ahí vienen las otras rentas. Si prestamos para diarios, por ejemplo, monopolios o cuasimonopolios de productos legales, como las arepas, los huevos, productos lácteos, productos cárnicos, licor, y dependiendo de la zona, la venta de lotes informales también. Entonces en las periferias de Medellín, por ejemplo, donde la tierra es más informal todavía, los combos a las poblaciones que llegan allí le ofrecen el paquete completo, le ofrecen el lote, le construyen la casa, le conectan el agua y la luz, y si la gente se cuelga en una cuota, la desalojan y se lo venden a otro. Entonces es, digamos, una diversificación bastante amplia. Ese es el mundo de la ilegalidad, de la criminalidad, que además siempre tiene, Santiago, una condición, y es, tienen la capacidad de usar la fuerza para que se cumplan lo que ellos quieren, ¿cierto? Exactamente. Entonces estos son los combos, y sigo elaborando un poquito sobre ellos, es el primer piso, digamos, de esta estructura, ya voy a hablar de los otros. Los combos, como mencionas, digamos que prestan entre comillas cierto tipo de servicios de gobierno en los barrios. Digo entre comillas, pues porque en la práctica yo no son un gobierno legítimo, pero son, digamos, si uno piensa como en una versión muy minimalista de un estado, es un, digamos, un ente que presta servicios de seguridad, que administra justicia, y que cobra impuestos a cambio de eso. Y eso lo hacen los combos. Los combos prestan seguridad en los barrios, no porque sean altruistas, sino porque les conviene. Es por ejemplo, el negocio del microtráfico se mueve mejor si no hay muertos en el barrio, si no hay robos en el barrio. Y digamos que resuelven, por ejemplo, problemas, disputas entre vecinos y demás. Nosotros en la encuesta que hicimos el año pasado, que la habíamos hecho también en 2019, encontramos que en muchos barrios de Medellín, digamos, a los ojos de los ciudadanos, quienes ejercen la autoridad en muchas de estas dimensiones de la vida cotidiana, resultan siendo los combos, lo cual es obviamente un reto, pues digamos, de legitimidad para el estado. Entonces, están en primer piso estos combos. Tenemos identificados alrededor de 400 en el Valle de Aburrá, más o menos 350 en Medellín. Y encima de los combos, hay unas estructuras que en ocasiones ellos se refieren como razones o como bandas, ¿sí? Y cada uno de los combos está, digamos, afiliado de alguna manera a una de estas razones. De estas razones tenemos identificadas 19. Razones, si se refieren, es digamos como una referencia mucho al nombre del jefe. Entonces, puedo mencionarlo, pues porque esto digamos que es público, la razón de Douglas, la razón de Pesebre. ¿Sí? Entonces, son estas estructuras, ¿cierto? De estas estructuras tenemos identificadas 19. Cada uno de los combos, digamos, como te mencionaba, está afiliado a una de estas razones. Y lo que nosotros entendemos que es la oficina, digamos, como la hemos conocido históricamente, es hoy como una especie de federación entre estas razones. No hay ninguna de ellas que sea suficientemente poderosa como para, digamos, dominar al resto. Y esto ha generado cierto tipo de equilibrios entre ellos que les ha generado incentivos para que coludan en la regulación, digamos, por ejemplo, de la violencia. Bueno, paremos ahí. Yo hago un resumen. Empezamos hablando de Medellín, donde han hecho un trabajo de investigación riguroso en términos de lo que son las ciencias sociales científico, ¿sí? Con encuestas, con entrevistas, con un conocimiento muy profundo acerca de lo que pasa en ese mundo de la criminalidad. Entonces, hay un primer nivel que son los combos que están ubicados en un territorio y que prestan, entre comillas, unos servicios de seguridad, de justicia, y en ese espacio pues tienen venta microtráfico, marihuana, cocaína, extorsión y otro tipo de criminalidad que va apareciendo. Esos combos hacen parte de una estructura más grande que les dan el nombre Razones. Entonces, son más de 300 y pasan a 19 que se dividen entre ellos y entre esos 19 de una forma u otra tienen una organización que en la ciudad de Medellín se llama La Oficina que los coordina y que ahí resuelven sus problemas y ven cómo trabaja. En muchas partes de Colombia y de otras partes de nuestro continente hay la estructura de combos que se están formando. No están tan sofisticados como Medellín, lo digo con dolor en el alma, pero Medellín tiene la delantera por una historia que viene desde 1980 pues para ponerle un tiempo y hay mucha preocupación acerca de lo que está pasando en esos territorios y la forma como está ocurriendo esa criminalidad en ese nivel. Por ejemplo, Barranquilla tiene un problema de extorsión gigantesco en muchas partes. Bogotá por todos lados se está regando esta mancha en ese nivel territorial que hace que la gente pues esté sometida a unos grupos ilegales, criminales que tienen un control en el territorio. Santiago, entonces, ahí está. Repito, hay diferencias en diferentes lugares. Ustedes están estudiando otras ciudades, Río de Janeiro, por ejemplo. Hay patrones ahí que digamos lo que nosotros estamos viendo es que esto en Medellín evolucionó de esta manera como mencionas. De hecho, por ejemplo, en los noventas digamos que los combos existían, los combos han existido históricamente pero eran más desorganizados y más violentos y digamos que la trayectoria que vivió Medellín en los dos miles y el conflicto digamos, la manera como el conflicto afectó Medellín, muchos factores digamos, no necesariamente internos a la ciudad sino también externos llevaron a que surgieran estas como superorganizaciones que empezaron a controlar y a regular los combos. Esto es un patrón que hoy no se presenta necesariamente en todas partes y por ejemplo vemos ciudades como Cali o ciudades como Barranquilla en donde digamos existe como el primer nivel pero no hay una regulación muy alta del segundo y eso hace que sea más violento todo. Pero lo que sí estamos viendo es que este es un patrón que parece repetirse y no solamente digamos por parte de estructuras criminales en América Latina como por ejemplo las maras las maras están organizadas de manera similar están las clicas en la base y luego esto se organiza como en las ranflas. En Río de Janeiro como mencionabas por ejemplo cada digamos el comando vermelo que es como una de las grandes razones brasileras es una especie de federación de combos y cada combo controla una favela diferente. Entonces son patrones que vemos en la región y patrones que vemos en otras partes digamos las familias y las estructuras digamos de la mafia en Italia como la Andrangueta o como la Cosa Nostra también se organiza como en estos niveles. Entonces es un patrón que estamos viendo digamos como repetirse de alguna manera que creo que es importante también digamos en este contexto como mencionabas y un poco para avanzar la conversación en esa dirección es que esto es un fenómeno que la manera como nosotros veíamos el crimen organizado en los ochentas, noventas y sobre todo nosotros digamos en Medellín pensábamos en el narcotráfico tal vez dio como origen a muchas estructuras criminales en Medellín que evolucionaron de una manera u otra pero la manera como esto se ha venido esparciendo en la región en particular en América Latina pero también en otras partes es en función del microtráfico en función del desarrollo de mercados locales antes era digamos el gran negocio enviar cocaína a Estados Unidos hoy el gran negocio de los combos por ejemplo es el microtráfico y esto digamos en todas las ciudades de América Latina se están desarrollando mercados locales de droga y esto genera un incentivo para que empiecen a surgir estructuras como estas entonces por eso es que yo creo que es inevitable que esto lo empecemos a ver más en Bogotá lo empecemos a ver más en Barranquilla en Cartagena en muchas otras ciudades donde no necesariamente está tan desarrollado el mercado local como si está en Medellín sino hacemos algo como para tratar de prevenir que esto se digamos se consolide de esta manera vamos para allá ahí está ese contexto tenaz tenaz pero estamos viendo la evolución de la criminalidad la historia de Medellín como les digo es dolorosa en muchos sentidos pero hay muchas lecciones aprendidas que nosotros hemos venido acumulando con el tiempo ahí está ahora la pregunta es un joven pongámoslo en Medellín pero pensemos que esto esto lo va a llegar a muchas personas un joven y repito digo un porque esto es fundamentalmente un mundo masculino cómo entra a esa estructura cuáles son las características de esos jóvenes hay algunos elementos que uno puede identificar en su personalidad en su contexto que permitan ver cómo la posibilidad de que entren a este mundo es una posibilidad alta por favor explícanos desde lo que ustedes han estudiado qué es lo que ven ¿qué hemos encontrado nosotros? y esto es digamos como un primer factor que yo creo que es importante la manera también como creo que digamos entendíamos el ingreso de los jóvenes a las estructuras criminales pasaba mucho por pensar que esto era un asunto de reclutamiento forzado que eso lo vemos en zonas rurales de Colombia con estructuras como el Clan del Golfo o en su momento con las Farc y demás pero en la práctica lo que estamos viendo nosotros en las ciudades que estamos estudiando es que esto termina siendo una especie de decisión ocupacional de los jóvenes decisión ocupacional ellos deciden entrar al combo deciden entrar al combo en un contexto complejo obviamente esto no es una decisión necesariamente libre no es una decisión necesariamente con toda la información ¿qué estamos viendo nosotros? y ahorita te cuento un poco cómo identificamos el interés de los niños en entrar a los combos que los niños por ejemplo que están más interesados en ingresar a un combo son niños que tienen unas menores expectativas por ejemplo de educación pues para darte una cifra los niños que están más interesados en el combo un 11% de ellos que ahorita te cuento cómo los identificamos espera salirse antes de terminar el colegio mientras que los niños que están menos interesados en entrar al combo un 3% de ellos esperan salirse antes de terminar el colegio entonces hay factores digamos relacionados por ejemplo con las expectativas y las aspiraciones educativas los chicos más interesados en entrar a un combo típicamente tienen menos expectativas de ingresar también hay factores pecuniarios digamos relacionados con el dinero nosotros en el trabajo que hemos hecho como de caracterización de los combos tenemos información detallada de más o menos 35 de ellos y estimamos que en la base el promedio de ingreso de los jóvenes es más o menos un millón de pesos mensuales eso los pone más o menos en la mediana de ingresos de los trabajadores de Medellín es decir si filamos a todos los trabajadores de Medellín desde el que más gana hasta el que menos gana estos chicos entran en la mitad de la fila desde que tienen 15, 16, 17 años lo cual es es una oportunidad digamos económicamente atractiva desafortunadamente entonces los chicos que están más interesados en los combos tienen una expectativa digamos de ingresos mayores si entran a un combo y tienen una digamos otra característica es que subestiman los retornos a la educación los chicos que están más interesados en entrar a un combo creen que la gente se gana menos de lo que realmente se gana si estudia una carrera por ejemplo entonces te mencionaba primero digamos como grupo de factores relacionados con las expectativas y aspiraciones de educación segundo asuntos pecuniarios relacionados con el dinero tercero asuntos no pecuniarios entonces los chicos que están más interesados también en ingresar a los combos por ejemplo tienen una expectativa de que el combo les va a dar más respeto más estatus y les va a dar más fácil acceso a mujeres que va a ser más divertido estar trabajando en un combo entre digamos otros factores ¿existe un sentido de yo pertenezco a una organización hago parte antes y estar en los scouts yo hago parte del combo aquí tengo una gente con la que me relaciono con la que somos amigos construimos una fraternidad sí sí porque incluso el proceso de reclutamiento se da de esa manera el proceso de reclutamiento no es algo discreto en el sentido de que un joven dice venga yo quiero entrar al combo sí el proceso de reclutamiento es algo progresivo en donde el joven desde que tiene 12 13 14 años está cercano al combo sí y estar cercano es estar ahí al lado porque el combo siempre está en el barrio entonces empiezan a generar lazos de amistad se empiezan a generar lazos digamos relacionados con la identidad y con la especie como encontrar como una especie de tribu en esa medida el combo tiene como dos características por un lado es como una especie de empresa digamos criminal pero por el otro lado también es una especie de comunidad digamos que le permite a los chicos muchas veces desarrollar como su identidad o desarrollar por ejemplo ciertas masculinidades y demás alrededor de estar en el combo cercano entonces el chico empieza a acercarse a decir qué hay para hacer hoy y luego de estar dos o tres años preguntando qué hay para hacer hoy ya ha hecho suficientes favores como para que termine siendo digamos un miembro del combo que la membresía digamos en el contexto de las ciudades colombianas es relativamente fluida no es como ocurre por ejemplo en Centroamérica en donde hay ceremonias de iniciación en donde están los tatuajes que identifican a los miembros de las maras y demás aquí no hay digamos hechos así y te cuento no solo en Medellín sino también en otras ciudades es más como los jóvenes se empiezan a acercar y cuando menos piensan ya son digamos miembros de estas estructuras nosotros estimamos que en Medellín las estructuras criminales los combos y las razones tienen más o menos 12 mil personas y que son más o menos entre 500 y mil jóvenes que están acercándose y entrando digamos todos los años algunos se salen digamos al poco tiempo eso también pasa otros permanecen hasta ahora no has dicho hay un tema que tiene que ver hoy hoy esto era distinto hace unos años pero hoy dicen bueno las expectativas educativas tienen una relación particular con la educación pocas expectativas probablemente dificultades en el mundo escolar y eso les da una mayor probabilidad de poder preguntarse entro a este mundo otro ganar plata si como decir bueno esta es una empresa que está aquí en el barrio y yo puedo entrar a esa empresa a ganar plata otro el factor pertenezco a un grupo o sea aquí estoy yo porque no son gente además que venga de otras partes que se les metió allá no son de la misma comunidad de la misma comunidad conocidos por todos o sea todos esos que están ahí ya estuvieron en el mismo colegio estuvieron todos y siguieron caminos distintos hoy por ejemplo no es tan grande entonces la preocupación por morirse o no morirse si no hay tanta violencia porque antes era usted entra aquí y yo me la juego puede pagar lo que sea me puedo morir pero no importa hoy eso es distinto mira yo creo que digamos en el imaginario de la mayoría de los chicos de todas formas yo creo que si pesa la impulsividad cierto y el afán por ejemplo por conseguir dinero de pronto en el imaginario de muchos de ellos pensando que es probable morir joven pero lo cierto es que esto ya ocurre mucho menos y que la percepción que tienen los jóvenes de que esto ocurra hoy es menor de lo que ocurría antes y te pongo un ejemplo que yo pues que esto sí que lo lo conoces y te tocó cuando se dio esta guerra luego de la extradición de Berna se da la guerra en Medellín como por esta sucesión entre 2009 2011 12 más o menos en medio de este conflicto tan violento por ejemplo en la comuna 13 nosotros estimamos a partir de datos oficiales que murieron el 2% de los hombres entre 14 y 28 años y dos hombres de homicidio en 3 años esto es una barbaridad entonces los jóvenes que crecieron viendo morir a sus vecinos probablemente la expectativa es de ser morirse joven y esto digamos incentiva a ingresar a pensar que el combo es una buena alternativa porque al final educarse es una inversión en capital humano de largo plazo pero si yo creo que vamos a morir a los 24 años pues probablemente no se justifica una inversión de largo plazo hay una frase que aprendí en México que es tiene que ver con esto que dice la siguiente prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey es a mi que me va a pasar me arriesgo y lo que ha de ser que sea ya veremos después que pasa es una actitud pues ante la vida que representa en cierta medida lo que estas diciendo exactamente y eso lo vemos nosotros ahora hoy que esta ocurriendo hoy hay menos muertes en medicina afortunadamente y digamos esto hace que estos grupos se estén desarrollando y evolucionando de una manera diferente antes por ejemplo había más rotación cierto hoy hay menos rotación antes había más probabilidades de ascenso hoy hay menos probabilidades de ascenso porque es menos probable que mueran las personas que están arriba en la jerarquía de hecho en alguna medida lo que nosotros estamos viendo como en el trabajo cualitativo es que se está generando como una especie de pasivo pensional muy importante en el sentido en que usualmente del negocio de los combos por ejemplo siempre hay que liquidar hacia arriba parte del negocio muy bien la lógica digamos de la mafia en Nueva York y demás y en la medida en la que la jerarquía ha crecido y hay menos personas que estén muriendo hacia arriba pues tienen que liquidar para más personas y esto está generando presión sobre los combos y sobre el comportamiento digamos de muchos de ellos esto ha cambiado también digamos como el poder de negociación entre los combos y los grupos de encima y ha generado incentivos para que los combos se diversifiquen más y tratan de generar ingresos por otros medios entonces digamos que esto ha cambiado digamos muchos patrones pero sigue siendo como mencionabas ahorita el combo está en el barrio el reclutamiento típicamente se da es ahí mismo es poco probable que un joven entre a un combo de un barrio muy desconocido porque esto es una relación de digamos de cercanía de confianza exactamente muchas veces mediada por el engaño nosotros yo estuve recuerdo hace unos no sé como dos años estuvimos en una reunión en la pola en Medellín y esta es la cárcel de menores de menores el centro de detención de menores estábamos en una reunión con yo creo que eran alrededor de 20 o 30 pelados y les dijimos levante la mano quien sabía que por lo que estaba haciendo podía terminar acá y levantaron la mano como uno o dos todos ellos pensaban que la razón que los llevó allá realmente no los no los iba a hacer ir allí porque eran menores de edad y pensaban que no eran sujetos digamos penales de la manera como en la práctica así lo son sobre todo después de que cumplen 16 años los combos los miembros de los combos se aprovechan de esto para engañar a los chicos y decirles guarde usted el arma que a usted no le pasa nada o guarde usted la droga que a usted no le pasa nada o haga este mandado a este favor hasta que terminan los jóvenes cometiendo infracciones que los llevan los llevan a a ser digamos sancionados entonces el engaño también hace parte de todo esto pero más allá de que el engaño se parte termina siendo una decisión de los jóvenes entonces es una decisión digamos restringida por información incompleta es una decisión muchas veces digamos limitada por contextos de vulnerabilidad muy grandes por ejemplo ahorita que hablabas de educación los chicos y de identidad decir como los de identidad los chicos que más interés tienen en el combo sienten que tienen una menor identidad con por ejemplo estudiantes de universidad nosotros hacemos unas preguntas a los chicos sobre qué tan identificados se sienten con estudiantes de universidad y mientras más interesados están en el combo menos identificados se sienten con esos chicos con los estudiantes entonces es como un juego por los dos lados por un lado buscan la identidad digamos en el combo y por otro lado se sienten ajenos a otro tipo digamos de comunidades y muchas veces estos factores ocurren por desconocimiento por ejemplo en el hogar muchas veces los chicos se sienten digamos que no van a estudiar porque no tienen identidad o porque no tienen dinero con qué pagar y no saben que hay muchas oportunidades por ejemplo en el caso de Medellín es cierto y también en muchas otras ciudades de Colombia que pueden estudiar gratis obviamente el costo de oportunidad juega también el hecho de que muchas veces ellos tienen que ganar plata rápido ¿cierto? de pronto para llevar plata al hogar o de pronto para ellos entonces estudiar digamos tiene no solamente el costo de la matrícula y no este costo de oportunidad pero muchas veces es desconocimiento desconocimiento también de las familias por ejemplo a veces saben que el SENA está allí por ejemplo pero no saben cómo se aplica cuando se llena un formulario de aplicación y todas las barreras entonces hasta el momento hay un desconocimiento y una falta de información para tomar entre comillas una decisión racional que permita pues desde la perspectiva del economista decir bueno cuál es el incentivo que yo tengo y cómo descuento el futuro ¿sí? entonces dicen no este es el camino aquí ya entro ganando un salario de tal forma etcétera yo quiero yo le hablo en lo que nosotros hemos trabajado cuando fui gobernante y todavía pienso fui gobernante de alcaldía de Medellín en una época muy particular después en la gobernación de Antioquia y nosotros siempre decíamos hay que trabajar en las siguientes dimensiones una con estos jóvenes como individuos como personas acercarse a ellos y conocerlos repito como persona que tiene que como su comportamiento factores rasgos de su personalidad esa es una condición al mismo tiempo rápido hacer esto con su contexto familiar yo siempre he pensado que el contexto familiar influye enormemente con muchos de estos jóvenes jóvenes por ejemplo que han crecido en un espacio donde ha habido violencia durante tanto tiempo muchos de esos jóvenes son jóvenes sin padre madre fue un embarazo adolescente los cuidan las abuelas crecen en un espacio donde familiares han tenido algún tipo de acción delincuencial o sea ese contexto en el que crecen y muchas veces también otra característica que a mí me impresiona mucho y es la violencia intrafamiliar el trato cuando tienen con respecto a la mujer dentro de ese contexto abusos o sea hay un mundo muy tremendo muy tremendo que yo siempre he pensado y creo que juega un papel muy importante en crear condiciones para que este joven tenga que muchas veces se expresan es cuando ya salen al colegio a la escuela ese mundo interno y van a la escuela entonces van a tener poco interés en estudiar van a tener comportamientos violentos dentro de la escuela el bullying consumo rápidamente situaciones de esa naturaleza esto eso que estoy diciendo es correcto tiene sentido sí y de hecho yo te digo nosotros cuando entrevistamos muchas de estas personas lo hacemos un poco con la lupa que estás describiendo de no juzgar digamos exante sino simplemente entender esas realidades y la gran mayoría de las veces yo digamos siento que probablemente si hubieran intercambiado el que yo naciera en esa posición y esta persona naciera en la mía seguramente hubiéramos estado sentados teniendo la misma conversación pero a la inversa porque sí creo que más allá de que ahorita como mencionábamos los jóvenes tienen agencia y toman decisiones estas decisiones muchas veces están restringidas por muchas de estas condiciones que estás describiendo yo recuerdo una persona que nosotros entrevistamos que cometió un homicidio cuando tenía 13 años y lo cometió por defender a su hermana de que no fuera víctima de violencia sexual como resultado de eso un combo lo buscó y le dijo necesitamos contratarlo porque necesitamos a alguien como con sus características y le ofrecieron y le ofrecieron una cantidad de dinero completamente digamos increíble para esta persona para su contexto familiar al punto que entró cuando nosotros lo entrevistamos él ya había digamos hecho carrera digamos una persona que avanzó en esto su familia quiso que se quedara en el combo porque el dinero que le estaba ingresando era muy alto entonces uno piensa un niño de 13 años que está tomando una decisión de esa naturaleza que está enfrentando unas realidades de esas es muy complejo y yo creo que ahí desde el punto de vista digamos de los programas de gobierno tratar de llevar soluciones de este tipo digamos de muchas veces sustituir todas las carencias que hay en el hogar pueden ser muy prometedoras en Chicago hay un programa que se llama Choose to Change que es básicamente una especie de sustitución completa de todas las carencias que tienen los chicos en los hogares digamos violentos muchas veces no tienen tiempo y no solamente los jóvenes sino también sus familias porque como mencionabas ahorita la abuela es la que los la que los cría y de pronto la abuela no tiene los medios para hacerlo bien una cantidad de factores asociados al riesgo de consumo en edades tempranas el consumo de ciertas drogas en edades tempranas por ejemplo evita el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro lo cual tiene unas consecuencias sobrevivientes aún más complejas hace más riesgoso que digamos que los chicos terminen haciendo una carrera digamos en el crimen entonces esta digamos yo creo que este es un factor que es muy importante y que y que a veces nosotros no lo no lo vemos tan de cerca pues ciudades como Medellín por ejemplo que ha avanzado mucho en muchas dimensiones todavía hay muchos de estos factores que ustedes pues lo conocieron de primera mano y estos programas yo creo que es una forma de digamos de entrar a prevenir es el joven lo descubre la familia rápido de ese joven pasa la familia además tiene unas edades que así lo hacen y esa familia vive en una comunidad el contexto comunitario también juega un papel muy grande dentro de todo esto que va pasando estoy tratando de ver como un joven como construimos un entorno protector en el sentido de que nosotros quisiéramos que ningún joven se haga la pregunta voy a entrar a este combo sí o no el hijo tuyo no se va a hacer la pregunta altamente probable que no se la vaya a hacer ¿cómo hago yo para que no se hagan esa pregunta? entonces ese contexto comunitario habla un poco de eso sí es supremamente importante y nosotros lo vemos en la realidad nosotros en esta encuesta que hicimos en 2019 en barrios de Medellín 2019 y 2023 hacemos preguntas de dos tipos unas preguntas son alrededor de los servicios que prestan los combos en los barrios y de cómo compiten en estos servicios con el estado seguridad resolución digamos de disputas administración de justicia cobro de deudas etc y con esto tenemos como una idea de barrio a barrio que tanto gobierna el combo entre comillas relativo a lo que gobiernan las autoridades y hacemos otro tipo de preguntas relacionadas con la legitimidad y aquí preguntamos por ejemplo qué tanto el ciudadano percibe que el combo es justo cuando resuelve un problema o qué tan satisfecho se siente cuando el combo interviene y resuelve algún asunto y hacemos las mismas preguntas también para el estado y construimos como un índice digamos barrio a barrio de qué tan legítimos son percibidos los combos relativo a lo que la gente percibe digamos de las autoridades y lo que encontramos es que hay muchos barrios de Medellín donde los combos prestan muchos servicios y gozan de una alta legitimidad entonces claro que esto es un factor de riesgo digamos si pensamos en los factores comunitarios estos son territorios en donde los chicos crecen viendo cómo incluso sus adultos respetan al combo del barrio esto se vuelve digamos en un incentivo adicional para pensar esto es una opción en donde me van a respetar en donde yo voy a tener un rol en mi comunidad voy a estar prestando algún tipo de servicio digamos no voy a estar siendo juzgado de manera negativa por la comunidad sino por el contrario de manera positiva y esto que te estoy describiendo nosotros en 2019 2018 y 2019 hicimos una intervención con la alcaldía de Medellín en ese momento de tratar de llevar a comunidades de Medellín como una cantidad digamos desproporcionada de atención en la calle o sea personal de la alcaldía que fuera estuviera allí consejos de convivencia permanentes en esos sectores sectores pequeños como para una intensificación digamos grande de servicios en estos territorios y luego evaluamos el impacto de esto para saber digamos que era lo que ocurría y lo que encontramos es que en promedio esto fue un experimento que hicimos en promedio no encontramos efectos como que no hubiera cambiado la percepción de legitimidad del Estado en los territorios pero la realidad esto fueron dos historias diferentes en los sectores donde el Estado estaba con mayor capacidad establecido desde el inicio los resultados fueron muy positivos incluso disminuyó el crimen aumentó la legitimidad del Estado etcétera en los territorios donde el Estado era más débil al principio la intervención tuvo antes efectos contraproducentes la gente se sintió como doblemente decepcionada del Estado y con esto lo que te quiero como describir es esos retos de legitimidad digamos en los barrios son definitivamente un factor comunitario muy importante que no sabemos cuáles son las soluciones pero hay que pensar digamos creativamente en diseñar alternativas y tratar de digamos de llegar a esos territorios en donde están tan arraigados digamos estas estructuras persona familia comunidad yo siempre he pensado que esto tiene que dársele una dimensión de toda la sociedad ¿por qué? porque muchas veces se dice bueno allá hay unos sectores donde hay violencia y pobreza y se miran como marginales o marginales rezagados y no tiene que ver con las otras personas si nosotros es mi opinión personal lo creo profundamente tenemos que estarle explicando a toda la sociedad lo que está pasando allá en esos territorios porque por ejemplo listo usted quiere que estén jóvenes estudien que se preparen que puedan estudiar y que tenemos becas tenemos oportunidades pero por ejemplo que puedan trabajar y pasaba que si una persona tenía una dirección su residencia estaba en pongamos en Medellín que una una expresión de Medellín muy conocida fue como una 13 estaba allá después no le van a trabajo ocurre completamente y de hecho en Bogotá hay un estudio que documenta exactamente lo que estás describiendo de unas profesoras de la Baja Veriana esto se llama Audit Studies es un experimento en donde mandan hojas de vida con las características de las personas completamente similares en materia de en donde estudiaron que carrera estudiaron los años de experiencia laboral etcétera y varían la dirección de residencia de la persona y encuentran en Bogotá que es mucho menos probable que llamen a alguien a una entrevista si vive en Ciudad Bolívar o en algunas de las zonas digamos complejas de la ciudad es mucho más probable que lo llamen si vive en el Chico o en Chapinero nosotros en Medellín íbamos a hacer exactamente ese estudio y desafortunadamente ahí nos cogió la pandemia y no lo pudimos hacer pero nuestra hipótesis es que esto en la práctica ocurre nosotros no queríamos pues sin el rigor de todo esto pero teníamos muy claro lo que significaba eso y por eso digo un momentico hay que contarle a toda la sociedad quiénes estamos quiénes son de dónde están qué está pasando que la sociedad entera sepa cómo se está trabajando y no se mire allá hay un grupo marginal que le damos la espalda pero es importante que todos entendamos exacto y no sólo digamos o sea primero que coincido plenamente es importante entender esto y no pensar que somos nosotros y ellos sino entender que somos la misma comunidad y otro factor digamos que nos muestra que esto en la práctica ocurre es el efecto que tuvieron por ejemplo los metrocables en Medellín hay un estudio muy riguroso de Jorge Tamayo que es colombiano profesor de Harvard con unos colegas de él en donde documentan muy bien cómo el metrocable facilitó el acceso a mercados laborales de muchísimas personas que antes no tenían ese acceso y cómo esto redujo el crimen y la violencia porque disminuyó digamos en alguna medida esta discriminación de la que estamos hablando antes era muy fácil digamos para un empleador decir yo no contrato a esta persona que viene el popular porque se demora tres horas llegando acá ya con el metrocable esa historia es diferente entonces persiste esta discriminación persiste eso de que están ellos acá allá y nosotros acá pero afortunadamente factores como estos han transformado un poco la sociedad y eso también ha contribuido digamos a que la media ahí yo tengo una disimpancia porque estoy es que el metrocable no nosotros hicimos los proyectos urbanos integrales en las zonas donde está el metrocable el metrocable es un tema de transporte que facilita que se llegue más rápido a un lugar y que se necesita y es un transporte público además innovador lo que hicieron que no lo hicimos nosotros hablo pues aquí por un minuto me pongo pues en el papel de gobernante y de alcalde la diferencia para mí de todo lo que vivimos y estando metido ahí físicamente era cómo trabaja usted con la comunidad abajo te llega más rápido listo pero qué está pasando en esa comunidad cuál es el tejido social cuáles son las interacciones entonces no era no contratémoslo porque va a llegar más rápido no fregués no de acuerdo de pronto fui muy categórico en el argumento pero sí son muchas cosas es todo el paquete como estábamos hablando yo creo que es es el individuo es la comunidad que lo rodea la familia que lo rodea es que sea más fácil digamos acceder a un trabajo pero eso solo probablemente digamos que no es tan poderoso al final yo creo que digamos tratar de contrarrestar estos factores de riesgo en todas las formas posibles es probablemente digamos uno de esos factores que ha hecho que Medellín haya evolucionado digamos que sigue siendo muy complejo claro pero coincidimos con que la Medellín de hoy no es la Medellín del 2000 una pregunta desde el punto de vista del académico yo estoy hablando con un profesor que está haciendo una investigación en un área que muy pocas personas la hacen en Colombia a pesar de que nosotros en Colombia hemos sido pues dolorosamente para nosotros un país que ha tenido la violencia y la criminalidad en muchos espacios pues ¿qué está pasando hoy en tantas partes? ¿cómo es esa forma para llegar a esas comunidades para poder hablar con personas que están dentro de la criminalidad para poder tener esa información? estoy preguntando por un tema personal ¿cómo se hace eso? ¿cómo se logra poder llegar para ponerle rigor a la investigación que ustedes hacen? pues muchas gracias por digamos tus palabras nosotros yo creo que lo primero con lo que empezamos de hecho cuando nosotros empezamos esta investigación la idea original que teníamos era identificar jóvenes que estuvieran en riesgo de cometer actividades digamos delitos y tratar de ofrecerles un programa de terapia cognitivo-conductual que es algo de lo cual hay evidencia hoy bastante que funciona muy bien y con lo primero que nos encontramos era que era muy difícil encontrar a esos jóvenes o sea no es tan fácil decir quién es quién está en riesgo cierto y ahí dijimos devolvámonos dos pasos y entendamos mejor el contexto yo creo que parte de las razones por las cuales muchas políticas y programas no funcionan es porque nos falta conocer el detalle y realmente hablar con la gente ahí empezamos primero entrevistando miembros de la comunidad para tratar de entender los combos y esto no fue muy fructífero o sea entendimos muy bien cómo la comunidad se relaciona con el grupo pero la comunidad no necesariamente sabe cuánto se gana un combo un miembro de un combo cómo se estructura cómo se relaciona con otros etc entonces ahí decidimos que había que hablar con personas que hicieran parte de este mundo y lo primero que hicimos fue digamos trabajar en las cárceles entonces estuvimos en la cárcel de Pedregal recuerdo hablamos con la directora de la cárcel dijimos bueno nosotros somos profesores universitarios queremos hablar con digamos miembros de estructuras criminales de Medellín ella nos dijo yo mando razón y vayan a un salón de clases y ahí llegaron muchas personas y lo siguiente yo creo que fue también común no juzgarlos primero no andar como detrás del chisme nosotros dijimos no nos interesa ver quién mató a quién ni nada nos interesa saber el contexto nos interesa saber a qué edad entraron ustedes qué pasó por su cabeza cuando entraron muchos de ellos incluso yo creo que hoy son conscientes de que estos ciclos de violencia tan extremos tampoco son buenos para ellos muchos tienen hijos y son conscientes de esto entonces yo creo que esto es complejo digamos pero también es tratar de generar como cierta empatía para conocer a profundidad todos estos factores yo creo que empezamos digamos por ahí y ahí y esto se vuelve digamos muy apasionante en el sentido en que conocer esta realidad tan compleja digamos se vuelve como una especie de obsesión para poder pensar en soluciones digamos mucho más estructurales yo muchas veces hablo de digamos las políticas de seguridad a veces se quedan como en la en la superficie yo recuerdo una ahorita que estábamos hablando de extorsión nosotros tuvimos un debate de candidatos a la gobernación en la universidad del año pasado y hubo un candidato que nosotros le formulamos una pregunta y le dijimos usted cómo va a contrarrestar la extorsión que es tan compleja en Antioquia y Medellín y la respuesta de este candidato fue toda la extorsión son puras llamadas desde la cárcel entonces la manera de parar la extorsión es poner bloqueadores de señal alrededor de las cárceles el diagnóstico que él tiene lo tiene en función de las denuncias de las más o menos 900 denuncias al año que se ponen en Medellín que es nada cero muchas son llamadas desde la cárcel porque es que ese es el tipo de extorsión que a la gente no le da miedo denunciar pero de nuevo son 900 denuncias y 150 mil hogares y negocios pagando semanalmente o sea las dimensiones de esto son completamente radicales yo creo que el reto es lograr tener ese contexto en ese nivel de detalle lograr no quedarnos en las denuncias en la parte como superficial y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto digamos en todos estos años esta investigación nos la ha financiado múltiples fuentes de financiación grants digamos de investigación del gobierno colombiano de Minciencias y del sistema de regalías fundaciones internacionales como Temple Foundation Towards Kindness Foundation National Science Foundation en Estados Unidos el gobierno británico ha sido digamos también como un recorrido de tratar de lograr fondear esto para que lo podamos hacer de manera independiente siempre procurando colaborar mucho digamos con con las autoridades en la medida en la que ahí es donde se diseñan las políticas y programas y donde se se implementan a veces de manera más exitosa que otras voy a ir cerrando con dos temas uno entonces que más queda por estudiar que más van a investigar ustedes mira nosotros por ejemplo lo que siguen en que estamos estamos en un primer elemento está relacionado con la presencia del reclutamiento nosotros diseñamos un programa para tratar de lograr que estos chicos que están mostrando interés en entrar a un combo y se desinteresen y este programa es un programa que tiene un currículo de ocho días cada día ocho horas más o menos y que la idea es esparcirlo digamos en más o menos cuatro meses que los chicos vayan más o menos cada dos o tres semanas al programa y el programa tiene dos elementos principales uno es un componente como de orientación vocacional para los chicos y sus familias estamos hablando de niños de 12 a 14 años más o menos entonces es una orientación vocacional temprana simplemente para exponerlos digamos a las oportunidades que hay llevarlos a empresas llevarlos a universidades que aprendan un poco sus familias también del tipo de oportunidades que hay y demás y el otro componente es un componente digamos de técnicas de cambio comportamental para ayudarles a los niños a planear mejor digamos a establecer mejor sus objetivos a identificar los obstáculos alrededor de sus objetivos y a planear en función de sus obstáculos para lo que se llama un proyecto de vida construir un proyecto de vida es digamos tiene tiene parte de eso pero también la idea es esto es como una habilidad que se aprende hasta y esto tiene como un pequeño paréntesis acá hasta más o menos los noventas en la psicología estaba digamos entendido se daba como un hecho digamos que soñar era bueno como que el wishful thinking era bueno y a partir de una serie de estudios que hicieron desde los noventas un grupo de psicólogas americanas documentaron muy bien que el wishful thinking es malo si yo no soy consciente de los obstáculos que tengo entonces desarrollaron unas técnicas para que esto se aprenda como una habilidad y en esa medida se puede usar para armar un plan de vida y la idea con los chicos es que armen un plan de vida en parte de este programa pero también que se apropien de esta habilidad para que les sirva para todo esto puede servir hasta para dejar de fumar para hacer ejercicio que están haciendo que más les falta entonces esto lo estamos haciendo diseñamos un piloto y lo estamos ahorita trabajando con la alcaldía para escalarlo y con la fundación Presidencia Colombo Suiza otro digamos elemento que estamos trabajando es pensar en cómo reducir las rentas de estos grupos ilegales porque si nosotros esto es un negocio bastante rentable estimamos que son 12 mil miembros hoy si nosotros solamente nos preocupamos por evitar que sean reclutados chicos probablemente estos grupos van a reclutar otros porque el negocio sigue siendo igual de rentable entonces hay que hacer que el negocio sea menos rentable y para hacer que el negocio sea menos rentable estamos trabajando en dos digamos como en dos frentes de trabajo en este momento uno pensar en cómo reducimos la extorsión dadas todas estas restricciones de que no hay denuncias y demás entonces estamos diseñando una intervención para prevenir digamos la extorsión o para reducirla y dos la renta más importante de estos grupos es el microtráfico y hay muy poquitos programas de prevención de consumo por ejemplo reducción de consumo entonces estamos también trabajando en diseñar programas que hagan que haya menos consejo en esa medida digamos que la manera como conceptualmente como yo veo esto con mis colegas lo vemos es hay que tratar de que si el tamaño óptimo hoy del que me ha organizado en Medellín son 12.000 pues que dentro de dos años sean 10.000 y que dentro de 10 años sean tal vez 6.000 y para lograr esto hay que trabajar en prevenir el reclutamiento y en ir reduciendo digamos ciclo a ciclo las rentas de estos grupos con una lógica que sirva para usarse en otras ciudades de Colombia y en otros países digamos ok bien interesante esto es esto es una buena lección acerca de investigación y cómo la investigación tiene nótese que en esta conversación que ya llevamos casi 50 minutos la palabra policía no ha aparecido entonces qué es lo que pasa Santiago no la policía yo creo que por ejemplo en el diseño de la intervención que estamos pensando de extorsión estamos pensando que la policía tiene que tener un rol importante es retador nosotros hemos trabajado con la policía mucho en los procesos de transformación y reforma de la policía hemos hecho experimentos también con la policía para pensar por ejemplo en estrategias que hagan que digamos que se construya confianza ciudadana en la policía estrategias que permitan ver reducción de delitos etcétera pero digamos que la manera como yo lo veo entonces tiene un rol y tiene un rol por ejemplo en el tema de prevención o de reducción de la extorsión creemos que lo debe tener pero en el fondo digamos que esto es un problema con unos orígenes muchos más sociales e ir a los factores estructurales digamos que generan estos problemas y es probablemente más efectivo encarcelar estos pelados yo no creo que tenga ningún digamos efecto de hecho si acaso el centro de reclutamiento más grande que hay en Medellín se llama la cárcel de Bellavista jóvenes que llegan allá sin haber que de pronto derrubaron un celular o de pronto estaban vendiendo algo a lo mejor no estaban todavía metidos en el combo etcétera entran a Bellavista y si no tienen con qué vivir allá porque es muy costoso vivir en Bellavista Bellavista es una de las cárceles digamos grandes que hay en Medellín en donde a los patios adentro a duras penas entran digamos dragoneantes del INPEC la cárcel la administran el crimen organizado internamente entonces cada uno de los patios lo administra una razón un combo diferente y cuando digo lo administras lo coadministra digamos con el INPEC de alguna manera tampoco juzgo a los dragoneantes del INPEC porque esas cárceles están asinadas al final termina digamos el pragmatismo administrando la cuestión en un contexto como estos llevar un pelado a la cárcel es hacerlo que se recluten muy fácilmente entonces por eso yo creo que la digamos que la policía tiene un rol pero y de hecho en el contexto de la extorsión estamos pensando que sea un rol mucho más disuasivo no tanto ir a capturar pelados porque de nuevo esto es una estructura si pensamos en la extorsión los combos tienen de 15 a 50 pelados y por ejemplo la investigación criminal cuando ve una denuncia de extorsión se orienta completamente a capturar el pelado que estaba cobrando eso es como eso es como entonces esto no sirve hay que pensar que la policía debe tener un rol digamos disuasivo más poderoso y en eso estamos trabajando pero yo creo que digamos estás en lo cierto yo no lo hice conscientemente pero nosotros si estamos pensando más en tratar de ir a los factores más estructurales y menos como en la parte más superficial de cómo se podría tratar este asunto tengo un millón de preguntas pero eso es una conversación que yo tendré que hacer que hacemos con Santiago esto es Medellín Medellín es un caso excepcional en muchos sentidos repito dolorosamente Medellín en el año 1991 tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes jóvenes aquí Medellín ha visto la barbarie y yo estoy convencido de que se ha avanzado enormemente dada la dimensión de ese problema piensen 375 homicidios por cada 100.000 habitantes eso eso es uno es incapaz de racionalmente entender la dimensión de lo que eso significaba social en todos los sentidos y por eso es mucho lo que se ha avanzado y es mucho lo que se ha aprendido entonces voy a pasar ahora en un lugar donde esto apenas está empezando apenas están empezando a crear esta estructura de combos en el sentido que está descrito acá es distinto cuando usted lleva toda esa trayectoria y toda esa historia y llega a donde estamos y todo lo que hemos venido discutiendo alrededor del estudio de ustedes y entonces que le decimos a un lugar a una ciudad a una comunidad donde apenas está empezando a darse todo eso asociado con el microtráfico la extorsión etcétera que sería cuáles serían tus recomendaciones mira yo pienso digamos que las las estructuras criminales como los combos son como hablábamos ahorita en alguna medida como estructuras sociales cierto e identitarias y demás pero una medida muy importante y esto evoluciona hacia esto rápidamente son empresas digamos que operan en el sector ilegal y son empresas que tienen un doble rol por un lado operan en ese sector venden droga etcétera y por otro lado regulan ese sector entonces por ejemplo los precios de la droga en muchas ciudades están regulados por estas estructuras para que digamos obtengan rentas monopolísticas cierto en la medida en la que son empresas hacen inversiones como las empresas cierto entonces hacen inversiones por ejemplo en capital humano reclutando en capital físico comprando armas mergers and acquisitions se unen con otras estructuras invierten en lobby como las empresas lo que pasa es que en este caso el lobby es corromper a la policía corromper la política etcétera que vemos nosotros que en la medida en la que estas inversiones son más grandes este problema se vuelve mucho más complejo que es el caso que estás describiendo en Medellín en la medida en la que estas inversiones son más pequeñas estamos a tiempo digamos de prevenir entonces es una lógica como en el cambio climático prevención o mitigación ciudades como Medellín como Cali probablemente están en una fase de mitigación hay que mirar cómo hacemos para que esto sea lo menos costoso socialmente posible pero hay otras ciudades como Santiago de Chile por ejemplo en la región tal vez como muchas partes de Bogotá por ejemplo en donde estas inversiones no están tan consolidadas y probablemente estamos a tiempo de prevenir que no exista el crimen organizado yo creo que es muy complejo en particular porque los mercados de droga yo creo que cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes en Colombia o en la región tiene un mercado de droga que existe y si existe ese mercado de droga hay alguien que está digamos ofreciendo la droga pero hay que tratar de que esto sea lo más digamos pequeño posible yo recuerdo estuve una vez en una conferencia en Ginebra en Suiza sobre seguridad y crimen organizado y demás y cuando salimos nosotros aquí en Medellín siempre que traemos gente a seminarios luego lo sacamos y vamos muchas veces a la sierra o a la Comuna 13 etcétera como a mostrarles la ciudad y demás y allá hicieron lo mismo entonces salimos a recorrer Ginebra obviamente un contexto muy diferente pero yo les dije venga aquí se consigue cocaína me dijeron sí y yo les dije ¿todo el mundo sabe dónde venden? sí yo quiero ir a ver y llegamos y había una esquina donde había unas personas y nos dijeron allá es donde se vende la cocaína la policía obviamente sabe que se vende allá pero la manera de regular esto es que eso no se salga de control que eso sea lo máximo que se permita entonces la ciudad digamos de facto es como una especie de legalización de facto o regulación de facto en donde las autoridades allí en Ginebra Suiza entendían que allá había demanda pero que esa demanda había que reducirla como a sus mínimas proporciones yo creo que eso es lo factible y yo creo que eso es lo que se podría lograr en ciudades como Bogotá lo que pasa es que es muy complejo porque políticamente esto no es como uno no puede salir pues y tú en tu carrera a decir no vamos a regular de facto pero en la práctica probablemente esto es lo que esto es lo que es factible tendríamos muchos temas de acá en adelante yo tengo una visión entiendo muy bien lo que ha explicado Santiago y quería traerlo acá a mí me duele por dentro todo esto es duro es duro realmente entender ese mundo y verlo y eso es lo que le toca a las personas que tienen responsabilidades públicas si se la toman con seriedad dentro de todas estas cosas yo particularmente creo por ejemplo que falta hacer una intervención muchísimo más grande en los colegios en las escuelas desde muy temprano en un colegio público usted tiene un asesor para 800 estudiantes en un colegio privado de élite usted tiene uno por cada siete elementos que desde muy temprano se pueden ir haciendo asociados con unas intervenciones que son necesarias pero bueno ya sería mi programa el que tendríamos que estar hablando acá pero si me permites elaborar sobre eso coincido plenamente o sea yo creo que al final y por ejemplo cosas como la salud mental nosotros vemos en nuestras encuestas que los diagnósticos de depresión y ansiedad son mucho más altos de los chicos más interesados de entrar a los colegios claro y eso desde muy rápido se puede ver muy rápido muy muy rápido y hay tratamientos para eso claro y yo estoy seguro que eso funcionaría mucho porque yo haría de la escuela el espacio los niños salen niñas salen repito esto es mundo de hombres a la escuela su contexto familiar la escuela y el camino que siguen para llegar a la escuela que es esa comunidad donde se mueve aquí en la escuela tendría que ser el gran eje pero eso requiere pues una una mirada muy distinta a ese mundo de la escuela que no lo voy a explicar yo ahora pero Santiago muchas gracias yo quería y quiero que muchas personas escuchen lo que está diciendo Santiago que es una explicación muy seria que es importante que la tengamos en la mente que la tengamos muchas personas independientemente de que estén en lo público o no entender los fenómenos es muy importante muchas gracias Sergio me permitís una hombre elaborando sobre lo que estás mencionando que esto seguramente lo conoces pero muy bueno que tu audiencia lo conozca James Heckman premio Nobel de Economía profesor de la Universidad de Chicago digamos tiene todas sus investigaciones alrededor de temas de capital humano y si uno le preguntara a él que esto es obviamente muy extremo pero si uno le preguntara a él si se justifica que de universidades públicas diga que no porque todo lo se debería invertir en la primera infancia su argumento es si todo lo invertimos en la primera infancia el resto de los problemas se resuelven solos probablemente esto es muy extremo y esto políticamente es imposible pero si coincido con lo que mencionabas de intervenir en las edades más tempranas por eso programas como Buen Comienzo Medio yo creo que han sido muy importantes pero invertir mucho más en los colegios hoy muy importante Heckman tiene la ventaja que es que él es profesor de Chicago y él no tiene que ser alcalde o gobernador o presidente para responder por todo eso entonces él puede decir eso pero es una forma de llamar la atención digamos eso es muy extremo si es un extremo para llamar la atención venos Santiago entonces pues muchas gracias recuerden que estamos en el profesor con educación todo se puede nos pueden ver y escuchar en todas las plataformas de streaming activen las notificaciones escríbanos etcétera muchas gracias un programa muy especial dentro de todo este mundo que es el propósito de este video podcast conocer el mundo entender otras dimensiones que no son fáciles de verla en un tweet sino que requieren conversar y escuchar muchas gracias por la invitación boombox